Este es el país de las cortinas de humo y una de esas cortinas cuyo humo hemos estado fumando inadvertida e ingenuamente durante tanto tiempo tiene que ver con la del poder y quien lo encarna al más alto nivel. Estoy hablando del hombre más poderoso de República Dominicana. Ya es hora de destruir de manera iconoclasta ese mito porque el individuo con más poder en estos 48 mil kilómetros cuadrados es una persona que muy probablemente su nombre usted nunca en su bendita vida lo ha escuchado. De seguro que has oído aquel refrán que reza que la información es poder. De hecho yo podría ser un poco más drástico. No hay poder sin información. Eso es ineludible. Y es muy interesante porque tú puedes tener poder sin necesariamente tener acceso al dinero. Pero cuando tienes información que es poder y al mismo tiempo tienes mucho dinero, esto es sin duda una combinación, un brebaje que dudo mucho haya ser humano sobre la faz de la tierra que pueda resistirse a esa tentación en aras de hacer sentir ese poder. Y en República Dominicana tenemos un individuo que tiene esa combinación. Mucho, mucho, mucho dinero a un punto de que se podría decir que es asquerosamente rico. Lo digo en buen sentido, no en términos personales, pero también tiene, no dice que es mucha información, no, no, no. Tiene el mayor caudal de información posible sobre nosotros. Les voy a poner una analogía para que me comprendan, para que lo asimilen al vuelo. Hágase de cuenta de que cuando hablamos de ese individuo estamos refiriéndonos al Google de cara a República Dominicana. Claro, tranquilos, que casi al final de este capítulo les diré de quién estamos hablando. Pero, si usted quiere, vamos a hacer un ejercicio de, digamos, de sacar nombres así y descalificarlos. No estoy hablando de Pepín Corripio, no, ese no es el hombre más poderoso de República Dominicana. Tampoco su hijo Manuel. Tampoco Manuel Estrella. Pero tampoco lo es Juan o Felipe Michini. Pero tampoco ningún Bonetti. Entonces, ¿quién coño es el hombre más poderoso de República Dominicana? Ten un poco de paciencia, hijo mío. Te voy a revelar su nombre. El hombre más poderoso de República Dominicana lo es no tanto por todo el dinero que posee, no, no, no. Lo es porque es la persona más informada de este país. Es un físico, es matemático, es un empresario exitoso que antes de llegar a nuestro país, su modelo de negocio lo puso en práctica en América Latina. Nuestro país es, qué sé yo, Guatemala, Sudamérica, etc. Y le fue muy bien. Es quizás el único dominicano que puede verse a almorzar o comer, desayunar con gente como Vladimir Putin. No estoy exagerando. Digo esto para que tengan una idea del nivel de poder que tiene este señor. ¿Pero por qué en Impolíticamente Correcto tenemos que hablar de este individuo? Número uno, porque ya era hora de que alguien revelase de manera categórica su identidad. Para que usted sepa quién es el hombre más poderoso de República Dominicana. No es Luis Abinader. No es ningún presidente que se siente ahí. Porque lo primero que les voy a revelar es que los sistemas informativos o de inteligencia que tiene nuestro país, el MJ, el CJ, el yo no sé qué día entre dos, el DNI, todos esos son paja de coco delante del sistema informativo que ha logrado estructurar ese señor durante décadas. Lo segundo es, y esta es quizás la principal razón, que ese señor tiene un proyecto presidencial. Y claro, una persona que es la que maneja el mayor complejo o mayor aparato de información de nosotros, que tiene mucho dinero. Pero usted tiene todo el derecho del mundo a cuestionarse para qué un hombre con tanto poder quiere ser presidente. Bueno, tenemos que ser justos con él. Tiene un muy buen perfil, repito, físico, matemático, empresario. No es la típica persona que va a llegar al poder a atrapar dos cheles porque entró en chancleta y se fue en chispeta. No, 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 no. Porque ya tiene todo eso. No lo necesita. Y quizás ese es un punto positivo. Otro punto, lo es el hecho de que es un empresario comprometido, y esto no se lo podemos negar. No podemos ser mezquinos en este punto, ya que el hombre más poderoso de República Dominicana es a su vez el individuo en la esfera de poder más comprometido con el proyecto de República Dominicana como nación. A diferencia de otros empresarios de esa misma élite, digamos que usted a él no lo va a comprar con un proyecto binacional porque en verdad el hombre defiende la dominicanidad de cara a la amenaza que representa ese lío que tenemos en la frontera con Haití. Creo que quizás ese es, digamos, el mérito que él puede vender, a diferencia de otros empresarios dominicanos que defienden nuestra dominicanidad, pero cuando les hablan de cualquier proyecto binacional, ahí se acabó el tema de la bandera. Ahí lo que importa es, papeleta mató a menudo. No podemos decir lo mismo de este individuo, pero yo particularmente tengo una preocupación. ¿Puedo acaso yo, y también tú, confiar una vez a este elemento presidente en las buenas intenciones del mismo? Cuando ya en sí, y este es el cuestionamiento, caramba, si ya tú eres el hombre más poderoso de República Dominicana, ¿por qué quieres ser presidente? Eso no te hace falta. Pensar en que hay una persona que a pesar de ser la más poderosa en un país, aún así insiste en ser presidente, eso es algo inquietante. Pero quizás yo esté equivocado, quizás no deba estar preocupado, quizás lo mejor que le pudiera pasar a República Dominicana es que este desconocido, cuyo nombre tú estás a punto de conocer, pero ha llegado la hora de revelarte la verdad. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no sé si decirte este nombre te va a, digamos, a romper el yugo de ignorancia, qué sé yo, que te hace vender un voto por dos mil pesos o unos cuantos picapollos. Pero el hombre más poderoso de República Dominicana, y que a pesar de eso, insiste en ser presidente del país, es Porfirio López Nieto. Esa es la gran verdad. Parafraseando Dark City de Alex Proyas, yo diría, And then you know the truth. Sí, señores. Ese es el hombre más poderoso de este país. ¿Y por qué lo es? Porque si nos hacemos eco, y así lo creemos, de ese axioma, la información es poder, entonces él es el más poderoso. Porque nadie en República Dominicana tiene en todos los niveles más información del funcionamiento de este país y de nosotros que Porfirio López Nieto, CEO, dueño, fundador de la empresa Data Crédito. Es una empresa que trabaja el tema de la información crediticia. Pero el dato revelador y sensible es que para tú lograr estructurar una información crediticia, objetiva, tú necesitas saber no sólo dónde una persona vive, sino dónde esta persona ha vivido. Tú necesitas no sólo saber el número telefónico de esa persona, sino todos los números anteriores que ha tenido y los números telefónicos de gente que ha tenido contacto con esos individuos. Y así sucesivamente, toda esa información es requerida por los bancos a la hora de darte un préstamo. Se puede decir que es la empresa, al menos en este país, cimera en esa área. Pero reitero, para lograr mantener ese sistema en funcionamiento, el nivel de metadata que se necesita es algo colosal. Y Porfirio López Nieto tiene eso en sus manos. No existe en nuestro país hombre mejor informado. A Porfirio López Nieto le asiste el derecho de que si quiere aspirar a ser presidente, pues nuestra sociedad le dé, digamos, el chance, la oportunidad. Es algo consagrado en nuestra constitución. Ahora bien, yo me pregunto. Es un buen indicador que una persona tan poderosa no se conforme con el poder que ella tiene y quiera a su vez también ser presidente. No lo sé. ¿Qué tan buenas son sus intenciones? Debo decir una vez más, no lo sé. Eso sólo lo sabe él. Bueno, y Dios. Pero de cara a nosotros, si llega a ser presidente, pues, caramba. Espero que no sea para mal porque ya estamos hastiados de gente mediocre. Ya estamos hasta el tope de atrapacheles. Yo no sé si un físico, matemático, empresario, exitoso sea lo que necesitemos. Pero cumplo con decirte, cumplo con revelarte una gran verdad. No crean ustedes que Porfirio López Nieto quiera que su nombre sea mencionado de esta manera. Pero eso acá en Impolíticamente Correcto nos digamos, ¿no? Creo que de alguna manera la gente tenía que saberlo. Tenía que saber quién es el hombre más poderoso de este país. Porfirio López Nieto, aunque tú no le des crédito a su nombre, lo es. Es él, el hombre más poderoso de estos 48 mil kilómetros cuadrados. ¡Gracias por ver el video!